Nuevo Leoneses Ilustres con Calle Hoy presentamos Padre Mier, segunda parte Aquí es la esquina de Padre Mier y Juárez Este es el centro de lo que se llama el centro de Monterrey, el primer cuadro Y Monterrey es el centro, digamos, del noreste de México Por decirlo de alguna manera sencillita Y Padre Mier, que aquí sí, de manera simbólica Es uno de los personajes más importantes de Nuevo León en la historia nacional Y también una de las avenidas más importantes del centro Aquí inicia la segunda parte de Padre Mier y Juárez rumbo al Obispado Justamente en esta esquina está la tienda Sears Que desde hace unos 50 años le dio un carácter moderno y cosmopolita al centro de la ciudad Muy cerquita de aquí están frente a frente los hoteles que se llamaban Yolet y Río Que han cambiado el nombre por otros de cadenas extranjeras Esta es la callecita de Garibaldi Que es el paso a donde empieza o termina el paseo Morelos Estamos llegando a la esquina de Padre Mier con Cuauhtémoc Donde alguna vez estuvo la ifigie, la estatua de Servando Que se cambió hace unos 15 años Frente a la biblioteca que lleva su nombre Al lado del Teatro de la Ciudad en la Gran Plaza Ya en la primera parte platicábamos a detalle de la historia de este gran héroe regiomontano y nacional Fray Servando, Teresa de Mier y Noriega y Guerra No nada más fue un gran ideólogo Un precursor con su intelecto Y también con su acción de la independencia de México y también de las Américas Sino que tuvo una vida azarosa, carismática, llena de peligros, intrigas Y también llena de ventura, de bendiciones Porque era un gran creyente Continuamos y después de Pino Suárez Llegamos a lo que es denominado el Barrio de la Purísima Aquí nos encontramos con instalaciones de la Universidad de Regiomontana Y enfrente estuvo también por mucho tiempo la Academia de Artes Plásticas de David González Antes, también por aquí, mucho tiempo La Escuela de Arte AC, que era galería Y Escuela de Grandes Maestros Pintores de esta ciudad Esta es una de las fuentes más hermosas de Monterrey Qué bueno que permanece igual En estos días merece, como todas las plazas, un poco de mantenimiento Pero la Plaza de la Purísima es una de las más bonitas del centro de Monterrey Cabe recordar que en la esquina de Serafín Peña, con Padre Mier Mucho tiempo estuvo la cafetería Bona Y en Contresquina, la sede de la Dirección Nacional de la Juventud, que se llamaba CREA Y después, un restaurante de comida china Uno de los más antiguos en la ciudad Que, pues, sucumbió a la modernidad Y desde hace unos dos años fue derrumbado Recordemos que estas calles, el paisaje, el panorama urbano Van cambiando paulatinamente Algunas casas, algunas construcciones permanecen Y otras, pues, definitivamente le dan paso a nuevos colores, nuevas formas Aquí estuvo mucho tiempo la Casa de Pancho Villa Donde vinieron artistas de talla internacional Del denominado Canto Nuevo Esta es la sede de la Casa Universitaria del Libro Una bellísima construcción estilo inglés Pero bueno, vamos a seguir escuchando a el historiador David Canales Quien nos explica la grandeza de este personaje Ya ha establecido el Congreso Ya como representante de Nuevo León Primero había que ponerse de acuerdo Cuántos estados íbamos a tener Había que ponerse de acuerdo Si íbamos a ser una república federada Donde les íbamos a dar libertad a los estados o no Y la mayoría, pues, estaban muy empujados A copiar a los estados unidos Y el Padre Mier, pues, ahí es donde se avienta su famoso discurso Que le llama las profecías del Padre Mier Porque decía que nosotros no estamos listos Nosotros no éramos unas colonias que se unieron Sino más bien éramos una colonia centralista Donde había que darle oportunidad a los estados a que se formaran Y le valió muchos enemigos porque, pues, todos estaban en favor de la libertad Y en favor de hacer que cada quien fuera independiente Y él decía que si eso hacíamos Íbamos a estar a expensas de una potencia extranjera A venir a que nos quitara territorio Y eso fue lo que después pasó Por eso se llaman las profecías del Padre Mier Y por eso es tan importante el Padre Mier en nuestra historia Tan es así que él, como el Congreso Sesionaba muy poco tiempo Invitaba a los congresistas En ese entonces estaba Lucas Salamán Estaba Ramos Arispe Gente muy pensante y estudiada Pero, pues, con unas ideas de mucha lucha Y terminando ya la Constitución Él se quedó como asesor Del presidente Guadalupe Victoria Ahí en la Ciudad de México Donde después muere Y le hacen toda una celebración Porque en ese entonces, pues, era uno de los pensadores más grandes Del nuevo país Acabamos de pasar una de las instituciones de beneficencia Licencia más prestigiadas del norte de México Como es el Hogar Ortigosa Que por más de 50 años Ha dotado de educación y formación A más de 4.000 niñas de escasos recursos También vimos la fachada De el bello edificio del Consulado Honorario de Noruega en Monterrey Pues este fue un ligero recorrido por la calle Padremier Que rinde homenaje a la memoria De un extraordinario patriota Que lo mismo fue un ideólogo que un hombre de acción Que entregó su vida y su pensamiento A los hombres de su tiempo Y a nosotros, los actuales mexicanos Y casi al final de este recorrido Nos encontramos con el fantástico edificio De lo que es hoy la Escuela Superior de Música y Danza Que los primeros 30 o 40 años del siglo XX Fungió como el Colegio del Sagrado Corazón Este bello edificio con estilo románico y gótico Ofrece 18 carreras, 13 de música y 5 de danza Una de las más importantes instituciones superiores de arte en el país Monterrey, ya lo hemos dicho en otros espacios No tiene tantos edificios No es tan bello el centro como Puebla, Guadalajara, Veracruz Y por supuesto la Ciudad de México Así es que hay que cuidar nuestra historia Y nuestros bellos edificios Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Esta es una producción del Consejo de Valores de Nuevo León Los esperamos en las próximas emisiones